Asumimos un compromiso desde el día uno con SOSUA, con su desarrollo, con su gente y con la generación de oportunidades. Hoy, nuestra gestión exhibe ofertas complementarias diversas para conquistar más turistas y visitantes. Una de ellas es nuestro parador fotográfico, un espacio de ensueños para la comunidad y nuestros visitantes. Un atractivo para la gente. Todo por SOSUA. Una gestión para la historia.